Me veo atrapada en mis miedos, en mis sueños que solo eso serán. No puedes, 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 no puedes. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No dejes que las opiniones de los demás te hundan, tú sabes quién eres y todo lo que puedes conseguir. Tu convicción y actitud te llevarán al éxito con seguridad. Recorre tu camino, hazlo ahora, tú puedes.